Música Es inútil que vuelva, lo que tú y ella no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Y hoy te robas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a gritar Tengo mi libro vacío y no voy a impedir Tengo sed de nariz, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una máquina al mar Hoy me enseña la vida, que quieras amar Es la historia de siempre, de un amor que se mueve Y yo espero mañana, comenzar otra vez Si te robas mi vida, quiero vivir más Quiero encontrar otra vez Quiero encontrar otra vez No dejarla acabar Es la historia de siempre, de un amor que se mueve Y yo espero mañana, comenzar otra vez Si te robas mi vida, quiero vivir más Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Gracias